¿Qué es la vinculación emotiva y que va muy unida a mi infancia? Siempre he sido fan de Ibáñez, he crecido por los cómics que tenía mi hermana mayor, de Mortadelo, Filemón, Zipi Zape, La Casa del Rue Percebe, también El Mundo Este Tintín, Asterix y Obélix, esos eran un poco los cómics que había en mi casa. Fandi Ibáñez, como te digo, y luego la conexión fue a través del director Javier Feser, que nos habíamos conocido en los campamentos de refugiados saharauis y pillamos mucha onda, siempre me ha gustado mucho todo su cine, todas sus pelis y aparte a nivel personal ahí hubo una conexión. Y un buen día, mientras estaba grabando mi nuevo disco, me dio un mensajito de Javier donde ponía a Mortadelo y Filemón, Javier Feser, Julio Iglesias, Macaco. Y yo pues le envié unos interrogantes, lo de Julio Iglesias era un poco lo que me chirriaba un poquito. Luego escuché este tema, este clásico, un temazo, un tema impresionante, que fue una parte de nuestro imaginario, que es Me Olvidé de Vivir. Vi que le podía dar una vuelta sin distorsionar la esencia y bueno, ahí salió todo. Yo siempre pienso que cuando una canción tiene la parte melódica y narrativa, la letra funciona, la puedes tocar de mil maneras, si la puedes defender simplemente con una guitarra funciona. Lo que más me preocupó así, cuando escuché la canción ya me enamoré, dije, hostia, temazo, aparte es como, pues eso es fuerte, es la cosa esta que es muy actual, del ritmo este de la vida que llevamos, que todo va como acelerado y que muchas veces nos olvidamos de eso, de los detalles pequeños, como dice en la canción, me olvidé de vivir, de disfrutar, de respirar. Pero lo que me preocupaba era mucho respecto al tempo para no perder la cadencia y la parte melódica que era un poco la esencia de este clásico. Entonces justo empecé a probarlo con mi guitarra y con Tirta, con el guitarrista que toca conmigo y probamos esta onda así más Scatalites, latina, rocksteady, que tiene mucho que ver con Macaco. Y acelerándolo un poquito no se perdía la cadencia melódica y rítmica de la canción. Y el viraje fue muy sencillo. Por eso también accedí. A mí Javier me dijo que también si no lo veía compusiera una canción original, que por supuesto es lo que más me gusta porque yo soy autor, compositor y me encanta meterme ahí con las palabras y con las melodías, pero pensé que era una gran oportunidad y no entendí como alguien no lo había hecho antes, ¿no? Estaba un poco como, hostia, nadie ha hecho una versión más moderna, ¿no? Con este estilo de música, ¿no? De este tema. Y bueno, y funcionó yo creo que de una manera muy natural. Claro, puede sonar un poco atópico, pero realmente pienso que es una peli para toda la family, ¿no? Porque es este tipo, películas tipo Pixar y esa calidad, me sorprendió mucho. Bueno, no me sorprendió sabiendo que Javier Feser estaba detrás, porque él cuida al máximo la calidad y tiene el mismo nivel que cualquier película de animación guiri, ¿no? Americana o de cualquier lugar del mundo, ¿no? Está hecho, han estado no sé cuántos años trabajando en todo el proceso. Sí que es verdad que aquí, respecto a las otras pelis donde habían personajes reales que se iban más al mundo Feser, aquí hay todos esos guiños y esa sal que suele poner, ¿no? Javier Feser, pero a la vez se respeta mucho el mundo Ibáñez. Por eso yo creo que es también muy para los peques, ¿no? El mundo es de los disfraces, los puñetazos, ¿no? Los descalabros y todo este imaginario, ¿no? Sí, son inmortales, son clásicos. Yo justo hablaba con Javier, no sé, en los países que se editará la peli, pero conozcas o no los cómics anteriores de Ibáñez, de Mortadelo, son personajes que funcionan muy, muy bien, que pueden ser de ahora, de hace 10 años, de dentro de 20, ¿no? Un niño, ¿no? Un chavalillo que le guste un poco el mundo de los sueños y jugar. Disfrazarse siempre nos ha gustado a todos o a casi todos los niños, ¿no? Mortadelo, justo su chip es ese, ¿no? Coge esos superpoderes a partir del disfraz que se pone, ¿no? Filemón es como un personaje así que tiene ese punto agrio, pero luego también tiene, es como locuaz en ciertos momentos, es un desastre. Y esa composición entre ellos dos y el agente, ¿no? Y el espía y todo eso funciona y funcionará, ¿no? Entonces yo creo que conozcas o no a los cómics, si ves la película te enamoras. Entonces otras generaciones, ¿no? De niños y tal, creo que lo pueden captar perfectamente y enamorarse. ¡Gracias!